Música 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 no es así que el mundo se acuerde que el mundo se acuerde que el mundo se acuerde sino que la salud ha cambiado me piensan en la vida son sedici la perséverance de se en la circunstancia de la vida en 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 la vida nos preparamos fétis nos preparamos fétis Esa la mune ne Me tanto prepara la fe Tanto prepara la bilamba Tanto prepara la niosa Es que tú prepara la fe Que un chuto Amén Amén Donc Nizambe a aussi Nabi Sotozana Perseverance Parce que la circonstance Difficile Nizambo Nabi Soto Gardez foie Nabi Soto Et j'entendis Tu siennes une voix Qui disait Écris Heureux des à présent Les morts Qui meurent dans le Seigneur Oui Dit l'Esprit Afin qu'ils se reposent Et nos travaux Car leurs oeuvres Ne suivent Papa Tu es comme Malé Malé La version Nui Tain 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 La Bible Dicoua Première partie Heureux des à présent Les morts Qui meurent Dans le Seigneur Ah Et ça Mouk mousso A koufi Avan les cènes Mouk Léka Moutou Aza Vivant Il y a Un roi A moni Bato 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 Vivant Quelque part N'excusi Ensevite Tau Rokufa Il faut Préparer L'Iwan Abissot Tuen 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 el pueblo el pueblo se le hace la muerte la republishing alguien nos han ser amor la republishing en este caso, el Señor, que nos vemos en el que nos vemos en el que nos vemos, por ejemplo, por ejemplo, el jugement que nos vemos en el que nos vemos en el que nos vemos. ¿Estamos bienvenida en el Señor? Dice, Dios, Dios, Dios y Dios, Dios, Dios y Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos vemos aquí? Porque nos vemos en el que nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 Alguien con quien compartimos muchas cosas juntos. Habíamos mucho que hacer juntos. Como dice, la palabra de Dios. Cuando Patrick empezó a fréquentado Vinael, antes de comenzar a fréquentado Vinael, no se ha olvidado. No se ha olvidado. No se ha olvidado. Es un hombre que siempre se ha olvidado. Los recuerdos son mucho de Patrick. Pero Patrick es alguien que se ha olvidado. Mucho de amor. Mucho de amor. Mucho de amor. Mucho de amor. Mucho de amor, Patrick. Hay tantas cosas que se ha olvidado, Patrick. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. pas si soplie y es maman a patrick maman a patrick a pas ser j'arrive le 10 j'étais aquí ma commune ma report ma femme et ma fille à ce moment m'enfronte Patrick j'ai oublié même les bagages le bagage n'amènerait ce n'est pas les bagages qui sont posant le courant les canons laïe laïe si je t'ai oublié je t'ai choqué choqué mais les bagages courage je sais ce que vous avez partagé avec Patrick la vie qui s'en passe de perdre un être cher je vais trop pleuré 47 jours d'angarone la matinale 946 10 jours les âmes je patientais la commune à mon salle à jour soussaut Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperada de la ciudad! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 la foto-video Beauté-image le travail au service de l'homme Beauté-image Beauté-image Moussala Ezanaba Kolona Ngo Beauté-image Tobatele Kimia